Estamos preparados para la victoria, César Rojas Ravelo. Villahermosa, Tabasco, 26 de junio. El candidato de la coalición Compromiso por Tabasco, Pri Verde Panal, a la diputación local por el noveno distrito, César Rojas Ravelo, celebró la tarde de ayer un cierre regional de campaña en la explanada del mercado de la colonia Tierra Colorada, donde fue acompañado por más de 2.000 personas, entre ciudadanos, líderes naturales y delegados de las colonias Indeco, La Manga 1 y 2, Casa Blanca y zonas circunvecinas. En el acto, los líderes naturales le dieron la bienvenida e hicieron el compromiso de votar por todos los candidatos del PRI a los diversos cargos de elección popular. Estamos seguros que el pueblo de Tabasco nos ratificará, como ahora lo está haciendo, como su mejor opción para gobernar y para representarnos dignamente en el Congreso del Estado, en el Ayuntamiento de Centro y en el Palacio de Gobierno, dijo el delegado municipal de la colonia La Manga 2 en representación de sus habitantes. Entre porras y aplausos, el abanderado priista dijo estamos preparados para la victoria este 1 de julio, nada más que no la suelten, y como respuesta recibió al unísono el vitoreo de su nombre. Gracias. 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 Gracias.